El gerente de FLOPEC, Danilo Moreno, se refirió a este tema. Están ejecutando trabajos ya en los próximos días para estabilizar este cerro y así evitar que estos incidentes se repitan. Nosotros veníamos trabajando en el tema de la estabilización de la montaña. Habíamos hecho un estudio, el estudio nos había determinado que hagamos unas cunetas de coronación y que las cunetas de coronación tenían que hacerse una vez que pasen las lluvias. Entonces, la propuesta era que en el mes de mayo prácticamente íbamos a hacer las cunetas de coronación y dábamos por arreglado definitivamente el tema. Tuvimos este pequeño deslizamiento. Este pequeño deslizamiento reconfiguró un poco el panorama de la montaña. Hemos entrado con ingenieros, estamos haciendo un nuevo estudio. Hemos concluido el nuevo estudio y hemos acordado hacer unas terrazas en esta parte. Vamos a dar un tratamiento y vamos a completar un trabajo en un par de meses que será un trabajo definitivo y que quedará estabilizada la montaña para siempre. Gracias.